Yeah, loco escrito, virus, Suiza, Colombia. Yeah, le amarró la mano detrás de su espalda, detrás de su espalda. La besó en el cuello, la jaló del pelo, le subo la falda. Sabe que de su cuerpo yo soy el dueño en la cama el que manda. En la cama el que manda. Ah, ah, ella sabe que tengo lo que necesita. Lo que ella quiere, pues yo se lo doy. Ah, le encanta que haga con ella lo que me dé la gana. Ah, eh, en la calle una reina, una puta en la cama. Ah, a ella le encanta que le haga lo que nadie le ha hecho. Bienvenida a mi mundo del sexo, me pide que se lo dé en el piso contra la pared. Bien duro, 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 al oído bien sucio yo le susurro. Bien duro, 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 entre gemidos y susurros. Bien duro, 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 entre gemidos y susurros. A ella le encanta como yo le agarro la nalga y le doy, le doy lo que necesita. A ella le encanta como yo le agarro la nalga y le doy, le doy lo que ella me pida. Le amarró la mano detrás de su espalda, detrás de su espalda. La besó en el cuello, la jaló del pelo, le subo la falda. Sabe que de su cuerpo yo soy el dueño, en la cama el que manda. En la cama el que manda. La tiro en la cama, abre las piernas y me mira. Con esa miradita que me dice que ella quiere. Que yo le dé duro hasta el amanecer. Le haga maldades porque le hacen bien, que le haga maldades porque le hacen bien. Me pide que se lo dé en el piso o contra la pared. Bien duro, 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 al oído bien sucio yo le susurro. Bien duro, 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 entre gemidos y susurros. Bien duro, 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 entre gemidos y susurros. A ella le encanta como yo le agarro la nalga y le doy. Le doy lo que necesita. A ella le encanta como yo le agarro la nalga y le doy. Le doy lo que ella me pida. A ella le encanta como yo le agarro la nalga y le doy. Le doy lo que necesita. A ella le encanta como yo le agarro la nalga y le doy. Yo le doy lo que ella me pida. Le amarro la mano detrás de su espalda, detrás de su espalda. La beso en el cuello, la jalo del pelo, le subo la falda. Sabe que de su cuerpo yo soy el dueño en la cama, el que manda. Loco escrito, loco escrito, loco escrito. De maravilla EP, iTunes, Google Play y Brother Head League. Virus, virus. Loco escrito. Ya, loco. ¿Quién es loco? Es loco escrito. Tenerla bajo control, bajo control. LLX, virus. Virus.